Vamos a estar conociendo la isla de Providencia, también conocida como la isla de los leprosos. ¡Guau! ¿Cuánta gente pasó por aquí? Sí, ¿y cuánta energía dejó de circular y circuló? ¡Guau! Miren lo que acabamos de encontrar, unos frascos que parecen de medicina. Y prácticamente estaban esperando la muerte y ya. Así que mucha alegría seguramente no había. ¿Y has sentido algo raro? ¿Se escucha algo como un animal moviendo? Buenos días viajeros desde la República Independiente del Zulia. Este par de locos vuelve casi dos años después de nuestra primera visita para hacer una serie de videos bien, bien interesantes. En el día de hoy vamos a estar conociendo la isla de Providencia, también conocida como la isla de los leprosos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y es que el mismísimo Simón Bolívar, nuestro libertador, ordenó que se construyera el primer hospital a beneficencia de la leprosería en Venezuela en 1828. No me quiero adelantar a tantos hechos y datos históricos, así que acompáñennos. Estamos en Santa Rosa de Aguas y vamos a tomar un botecito que nos va a llevar hasta la actual isla de Providencia y seguir contándoles mientras exploramos las ruinas de lo que algún día fue la isla que hospedó a más de mil leprosos en Venezuela. Buenos días jefe, una pregunta, ¿cómo se le llama a este bote? Este es una lancha de pesca camarón. ¿Lancha de pesca camarón? Estas son lanchas de embarcaciones de pesca camarón. Pero no tienen un nombre específico, como piragua o no, lancha y ya. Así le decimos acá a nosotros. Una de las cosas que a mí me encanta de viajar por Venezuela es ver la arquitectura de los diferentes tipos de embarcaciones que se utilizan en nuestro país. Por ejemplo, nuestros indígenas del Amazonas tienen los bongos, también tienen unas lanchitas que se llaman las voladoras. Ya por el Parque Nacional Canaima se tienen las canoas y las curiaras. Bueno, obviamente en las costas de Venezuela se tienen los peñeros y todas, todas, todas son diferentes. O sea, impresionantes pero diferentes. Miren, esto es una lancha de pesca camarón que al parecer no tiene ningún nombre específico. Pero miren como es bastante puntiaguda. Se ve que aquí tiene un compartimiento en donde se puede guardar la pesca o qué sé yo. Y bueno, así se ve por dentro. Este peluchito también nos está acompañando hoy. ¿Qué más? ¿Cómo estás hermano? Muy bien, aquí. ¿Hace cuánto llegaste de Maracaibo? Soy maravino. Como dos días. Sí. Los estaba esperando, vine a prepararles todo para su llegada. A dejarles la cama de tendidita, a asegurarme que hubiera agua. Yo sí quiero a este brodercito, ¿vale? Yo no sé si ustedes lo siguen, pero si no pueden ir a ver su canal que es pana crack. De hecho, él fue inspiración para nosotros abrir nuestro canal. Cuando nosotros empezamos, este ya era una súper leyenda e inspiración para nosotros. Un besito, un besito. Gracias, papito. Bueno, vámonos para adentro. Ya llegamos a Providencia. Esta isla está completamente vacía. Las únicas personas que pueden ver al fondo son las que vinieron con nosotros. Allí está Daniel y Betania y allá Kiko y Emma. Y me parece impresionante cómo en aquella época pensaron en construir este lugar porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Y obviamente todas las personas con esta enfermedad eran excluidas de la sociedad. Aquí podían hacer una especie de vida normal hasta esperar su lecho de muerte porque no había cura, solo tratamientos para mantenerse estables. De hecho, las únicas personas que habitaban esta isla eran las personas con lepra y el personal médico. Ahora vamos a recorrerla. Lo que sí he notado es que hay mucho verde, hay mucha fauna, mucho verde. La naturaleza siempre recupera sus espacios y eso me parece espectacular. También la vista desde acá es hermosísima, hermosísima. Se ve todo el puente completito. Miren, por supuesto que Kiko, quien nos ayudó a organizar nuestro primer viaje a Maracaibo, también nos iba a ayudar a organizar este segundo y el tercero y el cuarto porque ya no solamente nos ayudó a organizar los viajes, sino que ahora es familia, hermano. ¿Cómo está todo? El primo de allá de Maracaibo. Excelente. El primo vergatario. De la República Independiente. Mira, ¿ya habías venido a la Isla de los Leprosos? No, hemos pasado muchas veces, pero primera vez, esto era que habíamos cuadrado un viaje nosotros y dijimos, bueno, la próxima vez que vengamos lo vamos a hacer y bueno, lo guardé para que lo hiciéramos juntos. Gracias, gracias. Yo agradezco porque en verdad fue él quien nos dio la idea. Nosotros no sabíamos de la existencia de esta isla que inicialmente se llamaba Isla de Burros. Luego le cambiaron al nombre a Isla de Lázaro. Porque acá diseñaron una economía totalmente diferente al resto del país y la moneda se llamaba Lázaro para que no se contagiaran las personas que intercambiaran quizás esta moneda con las de afuera. Por eso literalmente tenían como una isla, una ciudad que los aislaba, o sea, los ponía en una cuarentena total, tanto a los enfermos como a los médicos que los trataban. Miren, ahorita estamos en las ruinas de no sé qué. Estuve leyendo que acá se construyeron 17 pabellones de hospitales para tratar tanto a hombres como a mujeres, pero también se construyeron como unas casitas para que vivieran estas personas, un cine, dos plazoletas, dos iglesias, una protestante y una católica. O sea, impresionante toda la infraestructura que se desarrolló en esta isla que posteriormente pasó a llamarse Isla de los Mártires y finalmente Isla de Providencia, como se llama hoy en día. Todo esto para que los enfermos pues tuvieran un lecho de muerte más digno, por así decirlo, porque como mencionaba Valerie, hasta 1987 fue que el doctor Jacinto Convitt, venezolano, orgulloso de contar esta historia, fue el que creó el primer modelo de la vacuna contra la lepra y así años más tarde después se terminaron de desalojar a los pocos enfermos que quedaban acá a un hospital en tierra firme. Wow, miren, esto pareciera ser como un baño y ahí todavía están algunas losas del baño y todas esas manchas negras, bueno, me imagino salpicaderos de petróleo, no, no, mentira, estoy inventando. Porque ya sabemos que el lago de Maracaibo está lleno de este mineral, miren, miren, miren qué belleza, por allá estoy niñita. Vamos a seguir explorando porque en las tomas aéreas se vieron unas edificaciones que me intriga muchísimo conocer. Miren, acá hay una inscripción del 10 de diciembre de 1960, hace 63 años y por acá pareciera que estaba el nombre de la persona, pero desafortunadamente ya se rompió. Habíamos escuchado que había una familia que vivía en la isla, pero la verdad es que se ve que está totalmente vacía. Sin embargo, cuando llegamos nos recibieron dos perros con muchísimos ladridos, así que posiblemente están fuera en este momento y volverán más adelante o no sé, es que no creo que esos perros se alimenten solo de la vegetación. La naturaleza ha recuperado bastante, bastante los espacios. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está la estructura de lo que creo yo que era una iglesia. Vamos a ir a conocerla. Estoy fascinado visitando las ruinas de esta isla porque de verdad siento que regreso en la historia que dentro de poco cumplirá 200 años. ¡Qué impresionante! También leí que aquí se construyó una prefectura, una cárcel. Miren, eso tiene pinta de que era como la fachada de una iglesia, o al menos es la impresión que a mí me da. ¡Guau! Lo que se puede ver son muchísimos cactus, ladrillos y la gente allá al fondo viniendo. Aprovechando que estoy en las ruinas de lo que era una de las iglesias, quiero contarte de un par de proyectos que leí que se tuvieron después de que se desalojaron todos los leprosos de esta isla para desarrollar una infraestructura y sacarle provecho en una ocasión por el monseñor Gustavo Ocando, ya que la isla fue cedida a la iglesia. Y este señor, bastante visionario, tenía la idea de crear como una atracción turística que mezclara los parques de Disney y de Busch Gardens con lo que acá es el Museo de los Niños y el Planetario Simón Bolívar. Entonces iba a ser como toda una experiencia turística en donde se iban a tener montañas rusas, hasta de una pista de esquí techada, se hablaba en el proyecto que se presentó ante varias instituciones, pero al parecer por un conflicto de intereses nunca se terminó de desarrollar. También se planteó la idea de hacer una cárcel de máxima seguridad en esta isla, ya que estaba totalmente aislada, valga la redundancia, de tierra firme. Es decir, que si un preso escapaba, se le iba a hacer muy cuesta de arriba, pues nadar y llegar nuevamente a tierra firme. Sin embargo, este proyecto tampoco se dio, ya que hubo mucha oposición a esta idea, porque como los familiares luego iban a venir a visitar a los presos y la logística para traer los insumos y para traer también a los funcionarios que custodiaran a los presos. Así que bueno, al final quedaron solo las ruinas de lo que algún día fue la isla de los leprosos y hoy en día permanece totalmente igual. ¡Guau! Miren lo que acabamos de encontrar, unos frascos que parecen de medicina. ¡Guau! Miren lo que acabamos de encontrar, unos frascos que parecen de medicina. La verdad es que no estoy muy seguro de que podrían ser. Hay muchos vidrios alrededor, pero miren, 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 miren esto. ¡Qué locura! No sé también si estoy haciendo bien en agarrarlos, pero... Bueno, miren qué locura estos frascos. ¡Miren! ¡Guau! Estas bombonas de este color marrón oscuro son muy típicas de medicina en la antigüedad. Miren qué locura todo lo que estamos encontrando en el piso. Debe ser que estamos muy cerca de lo que era el hospital o del basurero. ¡Qué locura! ¿Qué hay por ahí, Ñiñi? Míralo, hay de todos los tamaños. Son como potecitos de remedio. Miren, eso pareciera como algo de un inyectador o no? No, 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 pareciera también potecitos de remedio. ¡Qué impresionante! ¡Guau! Miren, como un tubo de ensayo. Eso parece como un tubo de ensayo. Ahí le sacan las muestras de sangre a los leprosos. Y hay de todo. No solamente hay botellas de... Como de remedio, sino también... Se ve que también tomaban refresco, pues. O alcohol, exactamente. O alcohol. Ojo, no me imagino que en la época de Simón Bolívar, porque no sé desde cuándo está el refresco, pero eso estuvo hasta hace muy poco. ¿Hasta cuándo pero este lugar? En 1987 se descubrió y en 1990 o algo así desalojaron a los últimos. Miren, una ampolla ahora. Dani, ¿qué crees que sea este pozo con agua? Oye, yo creo que es un sólido bebedero. Podemos tomar agüita aquí, refrescarnos un rato. Es como el cafetín, ¿no? De todo este lugar. Nos podemos tomar una agüita. Yo creo que está bastante fría con la temperatura que está haciendo ahorita. Refrescarnos para seguir la caminata. ¿En serio, Ale? ¿Qué crees que haya sido en el pasado? Puede ser el baño. Y este ser como el pozo séptico. Mira por donde llegaba el piso antes. Tenía un tanque de agua abajo. Yo creo que los desechos caían. Sí, sí. Y se diluían en estas aguas. Porque otra de las cosas que leí es que sí se construyó un pozo séptico para las aguas negras. O sea, toda la infraestructura estuvo muy, muy bien pensada. De hecho, esta isla se sostenía económicamente por dos cosas principalmente. La primera, la recaudación de los impuestos de los barcos que fondeaban en la vela de coro. Y la segunda, de unos impuestos a las galleras de, en ese momento, el departamento del estado Zulia. Así que tenían bastante dinero para hacer de los últimos días de los leprosos una vida digna. ¿Cómo estás, Ñiñi? Wow, impresionada. Impresionada. No sé qué es nada, pero me impresiona todo. Hay muchos edificios y aún se pueden ver como construcciones que no están tan tan en la ruina. O sea, por ejemplo, esto se entiende perfectamente como la estructura que tiene. Pero nuevamente no tenemos ni idea de qué es cada cosa. ¿Y has sentido algo raro? Eh, honestamente, ahorita. Aquí. Pero nuevamente no sé qué es, entonces no tengo ni idea de por qué. Cuéntale a las personas que nos están viendo por primera vez de tus superpoderes. No tengo superpoderes. Solo creo en la energía y siento que no solo la transmitimos, sino que también la percibimos. Pero Kiko sí es un poquito más mágico que yo. Kiko, ven. Que me duele mucho la cabeza, pero puede ser el calor. Pero mucho, así una presión loca en la cabeza. Estamos en dirección de lo que creemos que era el hospital. Vamos a ver si logramos llegar porque la naturaleza se apoderó de todo lugar. Miren, niñita tiene un don, un don para sentir, para sentir energías sobrenaturales. Y en Australia tuvimos una experiencia paranormal en donde la naturaleza le advirtió que había una serpiente a escasos metros. Cuidado, no te grabes ahí. Y es muy loco porque lo documentamos todo. O sea, Valeria empezó a sentir algunas cosas y de repente dijo, párense. Nosotros estábamos caminando relajados. Pueden ir a ver ese video cuando se termine este. Pero nos paramos. Contempló así un calor que sintió por todo el cuerpo en la mitad de una selva fresca, en verdad. Y cuando prendimos las linternas otra vez, la serpiente estaba a un metro, un metro y medio. Así que hay que hacerle caso cuando diga que siente algo. Ojo, es como simplemente intuición y energía. No es que me hablan ni nada. En esa oportunidad mi energía me decía, tengo que parar. Todo como el ambiente. Eso sí sentía, ahí sí sentí. Creo que ha sido una de las pocas veces en donde he sentido tanto. Era como si me bordeara una corriente de calor y el frío entrara por mis pies y subiera así. Y volviera a entrar por mis pies y subía por todo el cuerpo. Fue muy loco. Pero yo creo que todos los que creen en la energía lo han sentido alguna vez. De, ay, es que no me da muy buena vibra. O, ay, es que ese lugar no me gusta. Ya eso es sentir. Bueno, ahí tienen su testimonio. Aunque de igual manera, si ven ese video es muy loco. Porque inclusive grabé a la serpiente y todo. O sea, fue muy, muy loco. Hay muchos cactus muertos. Y bueno, otros vivos. Porque se ve que acá no llueve casi nunca. Es para allá, pero... Acá la plaga está más fuerte que nunca. Guau. Si se escucha algo, oyeron? Se escucha algo como un animal moviendo... ¡Ah! 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 ¿Pasó algo? ¡Ah! Guau. ¡Uf! ¡Uf! Vamos pues. ¡Guau! Esto se siente un poco más tenebroso. ¡Uf! ¡Uf! Amor, ¿pero qué habías visto tú aquí? ¡Uf! La plaga no me deja estar. La cantidad de mosquitos es impresionante. Impresionante. ¡Qué locura! O sea, estamos encontrando una especie de camino... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Cactus, cactus! ¡Cactus en las piernas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Esto está intenso. ¡Piedra venenosa! ¡Uf! ¡Cuidado, te pe... ¡Ay, marico! Mira, mira, mira como tengo una puya de cactus aquí así! ¡Ah! ¡Ah! No sé qué locura estamos haciendo. Verdaderamente no sé ni a dónde vamos a llegar. Solamente en las imágenes aéreas vimos una estructura increíble que queremos visitar. Y miren, acá ya estamos encontrando algo. Aunque esto no es. Esto no es lo que vimos. Esto no es lo que vimos. Pero no deberíamos estar lejos. No deberíamos estar muy lejos. ¿Qué tal? Mira a ver. Horrible. Pero bueno. ¡Dos locos de viaje! ¡Lo conseguimos! ¿Sí? ¡Lo conseguimos! Kiko, entonces, nos quedamos unidos aquí. Mira. 15 mil dólares a quien pase una noche en el hospital de la Isla de los Leprosos. ¿Se atreverían? Comentenlo aquí abajo. ¿Ah? No le vamos a apagar nada. Yo lo haría. ¿Tú lo haría? Yo lo haría. Valery dice que se quedaría. No, no. Yo no dije que lo iba a apagar, obviamente. Pero miren. ¡Wow! La verga, me quedo yo. Ya nos vamos a tener que quedar. ¡Wow! 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 ¡Miren toda esta estructura! Esto sí pareciera ser el hospital. ¿Sientes aquí? No, no siento nada. Pero era acá. ¿Este era el hospital? Sí, sí, era acá. Sí, sí, sin duda. Hasta 1900. Kiko, cuéntanos qué tenemos acá. Bueno, tenemos unos pivotantes que, fíjate, ellos mueven la energía. Ellos, supuestamente, filtran la energía y la encuentran. También se usaba para el oro y para el agua. No es que lo sé usar mucho, pero se tocan y, bueno, no sé cómo sientes tú el espacio. Mira, yo ahorita no siento nada. Pero, ¿qué significa que de vuelta es así? Bueno, me imagino que está percibiendo energía. Y de verdad que yo sí siento mucha presión en el espacio. ¿Sabes qué me impresiona? Que una está totalmente quieta y la otra se está moviendo más. Bueno, debe estar una... Bueno, según lo que dicen, una está señalando una entidad y la otra señalando la energía de su entidad. Mira, están señalando ahora ambas a lo mismo. Sí, mira, tócame el corazón ahorita. Mira, mira, polla. ¡Qué locura! Cuánta historia, cuánta gente, cuánta energía. ¿Cuánta gente pasó por aquí? Sí, ¿cuánta energía dejó de circular y circuló? Subida normal. Dejó de atrás todo lo que conocía para internarse en una isla donde todo era nuevo. Y prácticamente estaban esperando la muerte. Y ya. Podían hacer como vida normal, pero entre comillas, mientras la enfermedad hacía de la suya. Claro. Así que mucha alegría seguramente no había. ¡Gracias! Bueno, ya salimos de esa selva espesa en donde lo que más me incomodó fueron los mosquitos, no la presencia de energía. Bueno, especialmente porque yo no siento mucho. ¡Ojo! Me disculpo porque no ha aparecido mucho en este video, pero las palabras hoy no me salieron. Yo he estado acá, más que todo, contemplando y cayendo en cuenta de lo que esto algún día fue. Y por eso el Manuel se lanzó ese espectacular video. Bueno, vamos a tomar la lancha, lancha pesquera, como nos dijeron que se llamaba. Yo tengo, miren, tengo la convicción de que tiene un nombre, pero el lanchero no se la sabía. De hecho, acá mismo en Santa Rosa de Agua hay otra embarcación que no les mencioné al principio de este video que se llama Ancayuco. Y son como unos botecitos con una vela, pero la vela la hacen que sí con cortinas o con sábanas de la casa o algo así. En nuestro otro video de Maracaibo está. En nuestro otro video de todo lo que puedes hacer en Maracaibo. Así que vayan a verlo. Así es. Bueno. ¡Lo logramos! No, no, no. ¡Sobrevivimos! Una chalana es la que uno monta el carro y pasa como de un lado al otro del río. A eso se le dice chalana. ¡Lo logramos familia! Pero usted se movió, ¿no? Se logró. Finalmente llegamos a Santa Rosa de Agua después de ese recorrido bien, bien interesante por la isla de Providencia. También conocida como la isla de los leprosos. ¿Qué te pareció, niñita? Terminé despeinada, sudada, con picas de zancudos en todo el cuerpo, pero lo logramos, niñita. Sí. De verdad que yo quería conocer y ver en persona todo eso que en algún momento funcionó como una miniciudad. Y impresionante, impresionante. Yo me esperaba todo en ruinas. Y no, se ven estructuras todavía bastante completas. Sí, sí. Me gustó el recorrido. También fue más rápido de lo que pensaba. La isla tiene solo un kilómetro de largo por 500 metros de ancho. Y se recorre rápido, pero bueno, la naturaleza ha hecho de lo suyo. Y de verdad que la plaga, los cactus que me picaron, o sea, se me enterraron varias espinas. Estuvo un poco intenso, pero me lo disfruté. Ojo, no es un turismo para cualquiera, pero por lo menos, qué interesante que pudieron ver. Y conocer que eso existió y que bueno, todavía está ahí. Así es. Mis locos, aquí se acaba este video. No será el único que hagamos en Maracaibo. Tenemos aquí un intruso. Tenemos aquí un intruso. ¿Qué tal? Merecito, belleza. ¿Qué te pareció a ti? Espectacular, de verdad. Disfruté, creo que el sudor en la frente lo demuestra. Tripie, tripie. Siempre vivir estas experiencias con ustedes y lanzarnos a lugares extravagantes son bien bonitos. Sí, sí, sí. Bien, bien locos. Aunque bueno, hay que bañarse con sal después de esto. Sí. Miren, para los que no saben, al inicio de nuestro canal, con Dani, fuimos una noche al cementerio del sur y fuimos otra noche. Al manicomio del Peñón. Al manicomio del Peñón. Eso estuvo terrorífico. Eso estuvo súper terrorífico. Todavía los videos están aquí en nuestro canal, así que pueden ir a verlos. Nos gusta mucho el turismo oscuro. Sí, sí, sí. Vamos a seguirlo haciendo. Nuevamente, no es para todos, pero para nosotros es lo máximo. Espero que les haya gustado este video. Comentenos qué les pareció. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.